El beneficio que tiene es que uno pueda hacer una revisión interna de los programas de estudio, de las planificaciones, de las prácticas pedagógicas, de la formación de los estudiantes. Un paraguas técnico de lo que tienen que tener nuestros planes formativos en tanto de todas las dimensiones que utiliza el marco de cualificaciones. Fue justamente como la antesala para poder ya después de lleno irnos a implementar las carreras. Nosotros justamente estamos con rediseño de carreras. Ya estamos implementando carreras que están alineadas al marco. Es un lenguaje técnico y duro. Vimos como que eran dos mundos, el mundo educativo y el mundo laboral que como no habíamos dialogado, entonces cada uno se lleva con su lenguaje. Sí, mira, yo creo que los estudiantes todavía no están tan interiorizados en lo que es el marco de cualificaciones. Entonces es súper importante el que podamos llevar el lenguaje y además la relevancia que tiene en la articulación del marco. Diría que se atrevan a implementar en sus fundaciones o en sus instituciones, en sus establecimientos educacionales, estas iniciativas que ya están en vías de hacer política pública, tengo entendido, y que por lo tanto se atrevan a innovar, se atrevan a incluir, que tengan equipos profesionales idóneos para llevar esta implementación. Es una muy buena oportunidad para los jóvenes. Confíen en la gente que los asesora y sus jóvenes van a seguir ganando y van a tener muchas más oportunidades al ir al mundo del trabajo o a continuar estudios superiores. Chile lo que necesita son técnicos, técnicos de calidad.